Hubo descoordinación en la hora de inicio de la reunión. El electo alcalde decía que se programó para las nueve horas, pero la administración en funciones dijo que era a las diez. A esa hora arrancó la reunión. Como es democráticamente ha ganado una persona, la población espera mucho de las administraciones, no podemos ser contrarios a ello, más bien facilitar para que fluya, incluso digo de corazón, de mejor manera la atención a la comunidad. Ubicados frente a frente en la mesa, el próximo alcalde intervino. Me sorprende que el día de hoy no está ni el técnico de obras públicas, ni el técnico de servicios públicos. El técnico de servicios públicos se encuentra dentro del Cantón Girón y creo que es una persona que debería estar el día de hoy. Sin embargo, la reunión continuó su curso sin inconvenientes. Agradeciendo siempre la apertura de su parte, la cual no podré negar, ha sido muy cordial, muy educada, y eso debo manifestarlo y debo dejar constancia dentro de toda la ciudadanía del Cantón. Ochoa pidió que la transición empiece por esclarecer temas laborales dentro de la municipalidad. Solicitó que no se firmen nuevos contratos de trabajos. Si es que vamos a beneficiar al Cantón Girón, beneficiemos a todos los sectores que necesitan tener trabajo, pero no nos enfaticemos o no nos enfoquemos en una sola familia, no tengamos a familias enteras trabajando dentro de la municipalidad, ni menos asegurándoles a la manera como lo estamos haciendo. El señor alcalde no es tan justo ni ético que su persona haya dejado sindicalizando a un sinnúmero de personas. Y de la noche a la mañana. Por eso quiero saber quiénes se sindicalizaron a partir de enero o diciembre de este año. Porque esa lista hay que hacerla pública. Y en esa lista también está su puñado, señor alcalde. Hubo varias intervenciones de técnicos en servicio, tales del caso de Talento Humano, Dirección Financiera y de la Unidad Municipal de Tránsito. Tal vez el tema más complicado siempre en un proceso de transición es el tema de Talento Humano. Siempre queda esa inquietud de qué está pasando con tal cual funcionario que está en este rato sirviendo a la municipalidad. Y para que hoy día podamos avanzar sobre las otras cosas, sería bueno que hoy día mismo, Juan Carlos, en el acta que estamos firmando, se haga constar de que se entrega una nueva certificación con los emendados, los errores que se habían presentado en la primera certificación alcalde. Se hicieron compromisos que quedaron registrados en un acta. Vamos a ir montando la palabra, los acuerdos como tales, en cada uno de los puntos. Con la venia de ustedes, dos señores alcaldes. La primera parte del acta sería, obviamente, quienes comparecen, quienes están presentes en esta reunión, haciendo énfasis que es la tercera reunión de la Comisión de Transición. El segundo sería sobre la información que se entrega. Y la tercera parte, las intervenciones y acuerdos, que tal vez ya podríamos ir colocando como el primer acuerdo, si ustedes están de acuerdo, señores alcaldes, el hecho de que, como resolución de esta reunión, se puedan mantener las reuniones directas entre pares para que puedan avanzar a solventar cualquier tipo de necesidad, que no necesariamente tiene que ventilarse dentro de la Asamblea. Se acordó también que en la Comisión de Fiestas de Junio por la cantonización de Girón, estarán presentes delegados de la administración entrante. Hay los recursos que hay para esta fecha también, entonces solo es cuestión de poner una fecha arquitecta para la reunión ya para las festividades del 25.